El caso está en que un día estuvimos comentando, no sé cómo, salió el tema de los coches eléctricos, ¿no? Que ya desde hace un tiempo pues están implantándose de manera bastante normal, están empezando a ser algo que no es tan raro como antes, hay bastantes cargadores, entre comillas, bastantes. Sí. Puedes encontrar... Pero en cada pueblo, más o menos. Sí, pero quiero decir, antes era una leyenda, es del rollo, ¿y dónde cargo esto? Sí. Y, ¿no? Mientras que ahora pues ya muchas gasolineras tienen un enchufe, hay sitios donde hay enchufes, hay parkings donde hay enchufes... Empieza a ser algo más o menos, a ver, no estandarizado, pero ya no es una locura como antes cargarlo. En fin. El caso está en que me gustaría plantear el tema de hasta qué punto el coche eléctrico puede llegar a reemplazar al coche clásico. Al motor de explosión, ¿no? Porque a nivel de autonomía no le veo tanto drama, porque realmente, a ver, si tienes una autonomía de, vamos a decir, a partir de 3 o 400 kilómetros, yo creo que ya... Habitualmente no usas un coche para hacer 300 o 400 kilómetros del tirón, ¿no? O sea... No, bueno, a no ser que sea un viaje... Sí, más que el problema de hacerse los del tirón, ¿no? Es el tiempo de carga, ¿no? Que si te estás haciendo un viaje o eres un comercial que va por toda España por decir algo, el tener que pararte quizás una hora entre trozo y trozo, pues eso te retrasa, ¿no? Pero al final la autonomía está bien. Se ve que los coches que cargan más rápido, no sé si era como un 80% de la batería en 20 minutos. Pero sigue siendo mucho 20 minutos. Claro, es que esto tiene que ser una cosa instantánea. Parar en una gasolina, hacer un café e irte. Tiene que ser eso. Sí, claro. Tiene que ser como echar gasolina, al fin y al cabo, que es una cosa muy rápida. Quizá una opción sería que hubiera algún tipo de servicio de cambio de baterías, pero... Eso en motos ya existe. ¿Eso? En motos, sí. Hay motos que llevan... que lo que se cambia es la batería, ¿no? Claro, eso yo creo que tendría bastante más sentido, ¿no? O sea, crear algún tipo de estándar que todos los coches llevaran esta batería y que las gasolineras las cargaran, pero que a ti no te hicieran esperar. O sea, que te sacaran una, metieran otra y te piras. Porque, claro, es que por mucho que quieras... 20 minutos es una barbaridad. Es poco tiempo, pero no para repostar. Para repostar es mucho. Muchísimo rato. Bueno, ya no te digo si te pajareas y tienes que ir a trabajar. O sea, te vas a levantar media hora antes para repostar y... Aún así esto es un problema que poco a poco se va a ir solucionando. Al final el problema que tenemos es que dentro de lo que cabe desconocemos bastante el tema de baterías. Pero bueno, se van oyendo proyectos. Yo que sé, Ford estaba trabajando en un cable que era como súper gordo y iba refrigerado con no sé qué líquido y tal. Entonces eso te permitía que el cable no se sobrecalentara tanto y pudieses cargar mucho más rápido. Pero bueno, aquí hay proyectos varios que ya irán saliendo. El coche eléctrico yo creo que interesa a las marcas por la simplicidad de la mecánica que tienen. Tú ahora tienes un coche y tienes que ponerle un turbo, muy seguramente. Todo de pistones, un montón de tubos que unan todo esto, filtros y bueno, un montón de cosas que en el coche eléctrico se resumen en un motor eléctrico, una batería, una refrigeración y poca cosa. Sí, el nivel de mecánica... Bueno, en todos los niveles es más sencillo, ¿no? Sí, sí. Excepto la electrónica en sí, pero que tampoco tiene tantos problemas. Porque la mecánica sí que encima se va desgastando con el tiempo, ¿no? Y tal. Exacto. Tampoco creo que cueste lo mismo el motor de un coche eléctrico que uno de gasolina. No, el motor supongo que será bastante más barato. Sí, al final es mucho cobre metido ahí dentro. Así como resumen rápido. No, el problema principal ahora mismo están las baterías. Que eso pues hay que hacer, hay que invertir más, ¿no? Hacer fábricas como lo que va a hacer Volkswagen cerca de Valencia, ¿no? En el puerto de Sagunto, me parece que es. Y bueno, ir haciendo esto para que sea cada vez más fácil, ¿no? Y poder ir haciendo los costes más baratos, ¿no? Ya. La cosa es que yo creo que también políticamente interesa porque destrentralizarías todo este poder que hay del petróleo, ¿no? Que lo tienen unos cuantos países y tal y no se va a depender tanto, ¿no? Al final electricidad la puedes generar en cualquier lado casi. Y el litio, que yo tenga entendido, lo puedes extraer de las minas de sal. No lo sé. Pero bueno, el caso es que no todo es tan ideal como lo pintan. No. Y bueno, y de hecho, un problema al final también es de dónde estés sacando esa energía eléctrica, ¿no? Porque, o sea, si la energía eléctrica que estás usando es verde, genial. Pero si la estás usando, la estás sacando de quemar carbón, seguramente entre conversiones y tal, acabe siendo más rentable un coche. O sea, acabará siendo incluso más limpio un coche de gasolina. Exacto. Por ahí viene la cosa. O sea, aquí en España tenemos un montón de energías renovables, pero se prefiere desconectar las renovables antes que las no renovables porque es muy difícil volver a iniciar una fábrica de carbón o, bueno, una fábrica del... Sí, que no se apagan, que no se apagan, sí, sí. Luego está que no sabemos reciclar estas baterías. Sí, y además una batería de estas empieza a quemar y puede estar tres días enteros quemando. Sí, es una locura cuando explota. Es una absoluta locura, tío. No, o sea, hay un problema aquí de reciclaje sobre todo, que estos coches van a ser un problema dentro de unos años, cuando empiecen a ser viejos y el desguace es la torre que tienes al lado de casa, ¿no? No vas a ver qué hacer con esas baterías. Ya. Vienen por ahí más los problemas, ¿no? De que el coche en sí, los kilómetros que hace son muy limpios, pero el cómo se genera esta energía y el reciclaje de después, ahí viene. Y luego está obviamente el problema de los cargadores. ¿Qué haces tú, como puto pobre que no tiene garaje? ¿Dónde lo cargas? No, claro, porque ese es otro punto. Si todo el mundo tuviera su garaje, pues bueno, lo enchufas ahí y lo cargas cada noche, ¿no? Pero es que no es el caso. Entonces, claro, ¿qué tengo que estar? Puedo aparcar donde quiera, pero cada dos o tres días tengo que ir a aparcar a ese sitio donde sé que hay un enchufe. Y si te pilla cerca bien y si te pilla lejos, pues te sacas el bonobús para ir a cargar el coche. Eso también, no sé, yo le veo muchos contratiempos todavía. Una idea que se baraja, ¿no? También es esto de que las carreteras llevaran por debajo unos cables, no sé cómo, y con campos magnéticos cargar la batería. Sí, pero eso se calienta un huevo, ¿eh? No sabemos hacerlo sin que se caliente eso. ¿No? No, no, y yo creo que sería un peligro eso. Bueno, de hecho, mi móvil, yo tengo un cargador de estos inalámbricos, que va lentísimo, tarda igual cinco horas en cargar el móvil, y es verdad que el móvil está súper caliente. Si yo eso lo tengo en mi coche, mi coche tiene debajo de donde estaría todo el aire acondicionado y tal, tiene ahí un hueco y puedes dejar el móvil allí y se carga. Y claro, yo cuando voy de normal, pues lo dejo allí y cuando llegas al sitio, pues puta madre, tienes un poquito más de batería y va bien, ¿no? Pero si realmente necesito cargarlo, mejor coge el USB y enchúfalo, porque lo único que hace eso es calentar el móvil y que suba. Se pierde mucha energía, ¿no? Sí, sí. Como de caldura, ¿eh? Se pierde mucha energía, entonces para llegar a cargar un coche que además hay las ruedas entre medio, no es un... Sí, sí que hay bastante distancia, que es una cosa... Sí, no lo acabo de ver factible. Y además... Igual un Scalestrick, tío, igual como un tipo Scalestrick, ¿sabes? Que le pusieran algún... No sé hasta qué punto sería factible hacer algo así, pero... Hostia, no sé, eso no... Que llevara como una... Hubieran como unas grandes... Bueno, pero la gente moriría electrocutada, ¿sabes? Si pones el positivo y el negativo en el suelo... ¡Pah! Sí, sí, con las chapuzas que hace la gente con los coches también. Sí, sí, sí. No, pero a mí lo que me preocupa un poco es que ahora se han centrado mucho en los eléctricos y ya no quieran ver nada más, sobre todo a nivel político. Porque, por ejemplo, Porsche, ¿no? Porsche es una marca que le interesa vender gasolinas, o sea, es... Tú te compras... Hay un Porsche eléctrico, pero tú piensas en Porsche y piensas en... ¡Brum, brum, 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 ¿sabes? Entonces, han invertido un montón de dinero en desarrollar combustibles fósiles, pero que sean renovables o que el impacto sea una puta mierda, ¿no? En plan, hacerlos más con plantas, yo qué sé, no sé de todo cómo va, pero que es súper fácil de producir, ya lo podrían producir a gran escala, ¿no? Y que, además, el impacto de CO2 que tienen esos combustibles es como llevar un eléctrico, prácticamente. Ya. Pues a la Unión Europea no le da la gana que eso se comercialice. Es que, por otro lado, está el tema del dinero, tío. Los intereses y todo el rollo. Sí, sí, es... Y, no, no, y claro, ahora mismo esto es una moda que les interesa que esté, porque... Comprar un coche eléctrico barato. Es imposible. Ya. No, no. No existen. No, no, y creo que es en Noruega se ha encontrado el problema de que, claro, ahí la gente tiene un buen poder adquisitivo y con las ayudas que ha dado el gobierno y tal, pues ahora mismo el 80% de las ventas ya son de coches eléctricos. O sea, hay un montón de coches eléctricos. Y entonces se han encontrado problemas ya de cargadores. Ya no hay estas ventajas que hay aquí de no pagar peajes, ya han tenido que ir quitando cosas. Pero que no hayan cargadores muy chungo, porque al final no puedes usar tu coche. Ya, ya. O sea, que se está encontrado el problema de que si vas demasiado rápido a hacer esta transición... Mierda. Y también, ¿cuánto debe costar cargar la batería de eso? ¿Cuánto dinero en luz te debe de costar? No sé. Hay miles de páginas que lo comparan y al final es bastante más barato que la gasolina. Aunque el precio de la luz esté bastante disparado, sigue siendo bastante más barato. Sigue siendo más barato que la gasolina. Sí, sí, sí. Pero, claro, lo ideal es que tú tengas tu casita con garaje, con placas solares y una batería y lo cargas por la noche con lo que ha recogido la batería, ¿no? Entonces, claro, es un ciclo que es súper ideal, ¿no? Pero... Sí, pero bueno, tampoco... Porque también el tema de las placas solares también dicen que son bastante contaminantes el generarlas, ¿no? No lo sé. Al parecer se gasta mucha energía. De hecho, leí un artículo, no sé qué veracidad tiene esto. Leí un artículo que decía que la energía que se necesitaba para fabricar una placa solar jamás iba a ser generada en su vida útil. No sé yo hasta qué punto, pero si esto es real, claro, no es sostenible, ¿no? Al final es... Es que el problema que tienen las placas es que tienen una vida límite. No son para siempre. Me parece que al cabo de 10 años eso ya no produce lo... Se rompe. Se rompe. Bueno, dejan de generar. Al final, que yo sepa, hace como una reacción dentro, ¿no? Que con el sol, ¿no? Pues se mueven... No sé, te lo voy a explicar así muy podcastinando, ¿eh? Pero que con la luz, pues hay partículas que se mueven, ¿no? Y generan energía. Pues al cabo de los años esto parece ser que va perdiendo propiedades. No sé si es por el cristal que se deteriora, si por lo de dentro que ya no es capaz de moverse igual, yo qué sé. ¿Por qué? Pero se... Bueno, pero que llega un punto en que deja de generar energía, ¿no? Y no... Y no... Sí, exacto. Y entonces, pues, claro, hay que irlas cambiando. Sí. O sea, pues no son baratas, ¿eh? ¿Las de una casa...? Hoy en día sí. Son baratas, sí. Solo la placa es barata, más o menos, ¿eh? No... Pero el problema está en que, claro, tienes que pedir permiso de ponerlas, tienes que legalizarlo y ahí es donde los costes van para arriba. ¿Sabes? Eso es un despropósito. Si hay un país que tenemos un montonazo de sol, los que no sabéis de España, pues no lo sabréis, ¿no? Los que sois de España, pues ya lo sabréis. Pero hay como unos impuestos por la luz solar y unos rollos... Eso por suerte ya no está. ¿Qué? Que... Impuestos sobre el sol... Eso lo quitaron. Sí, lo quitaron por suerte, porque eso ya, cobrarte por usar el sol ya, eso me parece increíble. Pero... Pero claro, el hacer esta instalación, pues ya te cobran por ello y tal. Si tú pudieses hacer tal cual, coger una placa y instalarte la en tu casa, eso sería banato. Es que no... Yo no entiendo por qué no se puede, sinceramente. O sea, mientras la compañía de la luz te permita montar toda esa vaina, ¿no? Sí. Lo que sí que debe ser bastante más caro es el inversor, porque las placas producen electricidad continua y tú en casa tienes alterna. Entonces hay que transformarla, ¿no? Y eso es un poco más caro. Y sobre todo, aparte de subir el voltaje, ¿no? Porque las placas normalmente son rollo 12 voltios, 24 voltios. Sí, me parece que hay cosas así también, sí. Y por último, si quieres tener baterías, eso sí que ya es lo más caro de todo. Ya, yo he visto imágenes de peña que se monta el rollo este de tener una casa totalmente... Intentar tener una independencia energética, ¿no? Y en una habitación tienen, pues, las baterías estas que usan los coches, las chiquititas, son unas celdas, ¿no? Que son como pilas, un poco más grandes que pilas. Pues tienen una habitación que tienen toda la instalación de, pues imagino que lo que dices, ¿no? El inversor y todas esas mierdas. Transformadores, historias. Igual tienen una pared que es todo pilas de esas, tío. O sea, es el banco de energía. Sí, sí. Que madre mía, eso yo no sé, a nivel de seguridad... Eso yo, cada vez que lo veo, pienso, ¿cómo se te enciendan, tío? Eso sí empieza a quemar. Olvídate de tu casa. No lo paran, vamos. Sí, no, no, es muy chungo. Si no habéis visto nunca una batería de esas en llamas... Es súper escandaloso. Si se empieza a salir ahí... No sé, ¿qué coño lleva eso dentro? Pero... Pero es muy escandaloso cuando se rompen. Los coches dirigidos también llevan unas baterías... Que son de... ¿De litio, creo que son? Ahora no me acuerdo, hace mucho que no lo veo. Hace mucho que no estoy al tanto de este tema. Y también cuando se rompen... Madre mía. O sea, como se te rompa en el coche... El coche ya lo puedes tirar. Y si se te rompe... O sea, lo ideal sería que se te rompa en un sitio que la puedas tirar lejos... Y dejarla ahí ardiendo hasta que se apague. Porque eso te pasa en casa y estás jodidísimo. Bueno, yo... Sobre todo, lo que más me preocupa a mí... Porque al final, estos coches eléctricos, gasolina... Si quisiéramos, yo creo que podríamos llegar a un punto de equilibrio, ¿no? De que todos tendrían sus ventajas, ¿no? Y podríamos llegar a hacer que los de combustión no fuesen tan contaminantes también. Pero lo que me preocupa más es que, sobre todo con estos eléctricos nuevos, que al final es todo electricidad... Es mucho más fácil colarle un ordenador de por medio y controlar más cosas aún del coche, ¿sabes? Ya. Por ejemplo, en los Teslas, coche eléctrico tan guay y tan ideal y tan todo... La autonomía viene dada por el puto ordenador. ¿Cómo? El Tesla alguna vez... Desarrolla, desarrolla esto. Tesla alguna vez que ha habido, por ejemplo, un huracán en... En esto, en X sitio de Estados Unidos... Lo que hace es lanzar una actualización que te desbloquea más kilómetros en el coche. Tu coche puede hacer más kilómetros de los que realmente hace... Pero tú no has pagado por ello, por tanto, no los hace. Madre mía. Sí, sí, sí. Bueno, es un poco como los motores de explosión, ¿no? Que les sale más barato al fabricante. O sea, en vez de hacer motores de 60 caballos, de 70, de 90, de 120, de 200... Es el mismo motor que está capado, ¿no? Bueno, imagino que haya algún tipo de escalón. No creo que sea todo motores de 500 caballos, ¿no? Pero que son el mismo motor y desde la centralita le capan la potencia. Porque le sale más barato hacer eso. Sí, sí, eso pasaba con mi coche. ¿Qué tener...? Con el coche que tengo yo, un Ford Focus. Lo había leído por ahí que había... En la versión que tengo yo ya no existen estas motorizaciones. Pero en la anterior había en plan 120, 150 y 180 caballos. ¿Vale? Podías coger estas. Pues creo que eran el de 150 y el de 180 eran el mismo motor, pero capado. Y cada vez van más hacia allí. BMW está intentando ya la suscripción de esto, de los asientos calfactados y mierdas así, ¿sabes? Que tengas que pagar suscripciones por cosas que tu coche ya lleva, ¿sabes? ¿Qué? Sí, sí. Y Tesla por eso. O sea... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué bizarrada me estás diciendo? Sí, sí. O sea, ¿te compras una cosa? Sí, sí. Y encima viene con cosas bloqueadas que tienes que pagar por más para ello. Hombre, la gente está hasta los huevos de esto. Yo he pagado por el coche. No me lo cobres eso. Yo no lo quiero. O cóbramelo, pero ya es mío, ¿sabes? Claro. Cosas así que se están yendo en las manos. Y Tesla, por ejemplo, se pone muy... Se puede bloquear un coche por software. Ajá. Y hay gente que... Me parece que es un tío que hizo un vídeo, es mecánico el tío, ¿no? Y compró un Tesla estrellado, lo reparó por 10.000 dólares. O sea, le salió el Tesla tiradísimo. Pero no podía arrancarlo. Tesla lo propuso porque lo reparó él. Y aquí en España me parece que ha habido más de un juicio contra Tesla porque alguien se ha reparado su coche y Tesla no le ha dado la gana de cómo lo ha hecho, ¿sabes? Y van a juicio porque tú tienes derecho a reparar tus cosas. Claro. Entonces, pues bueno. Como si el control de calidad de Tesla fuera muy bueno, ¿sabes? Sí, realmente son unos coches... Son unos coches... Francamente, son unos coches de mierda. Se está viendo que son malísimos, la calidad terrible. Es como si en lugar de un grupo de mecánicos les dicen hacer un coche, se lo dices a un grupo de informáticos hacer un coche. El software es la hostia, pero es un ordenador con ruedas. Ya. Sí, sí, no. Bueno, en fin. Bueno, Elon Musk ya ha asomado la patita alguna vez de que es un poco Führer también. El pavo, él defiende el trabajo 24-7, entrega absoluta por la empresa. Claro, si es tu empresa lo entiendo, pero a mí no me toques los cojones. Sí, esto de Twitter, de que quería comprar Twitter para que fuese un sitio más libre, suena un poco a Dallas con Stardews también. Sí, aparte es que justamente Twitter, que ya es un sitio libre. ¿Qué cambios quieres aplicarle? Bueno, asegurarte de que no los van a cambiar, porque lleva muchísimos años. O sea, Twitter va a ser así siempre, no tiene pinta de que vaya a cambiar ya. En fin. Bueno, pues eso, que los coches eléctricos, más que el tema de emisiones, lo que a mí me preocupa es esto. El tema software. Bueno, que con los de combustión igual, ¿eh? Van a la misma cara. Yo el problema que le veo es a nivel de esto, de energético, de cómo los cargas. Y bueno, lo que has dicho de las baterías. La verdad es que no había caído en eso, pero claro, es verdad, esas baterías, si no son reciclables o no se saben reciclar, vaya drama, dentro de unos años. Si no se ha descubierto. Bueno, pues era mi sección en la que queríamos hablar. Quería hablar yo de coches eléctricos. Resulta que Sifo sabe mucho más que yo de coches eléctricos. Así que hoy Sifo ha hecho dos secciones. No, hombre, no. Una de Reddit. Pero es que el tema de coches me gusta, además... Sí. Hombre, yo si tuviese pasta, pues claro que me compraría un eléctrico, ¿sabes? Pero no... Ya. Pero bueno, me he quedado en el coche de combustión que lleva un motor de escalestric y así ya tengo la etiqueta Eco, ¿sabes? Ya. Y tú te sientes también más guay, ¿no? Sí, sí. ¿Puedes ir con el motor de gasolina apagado? No. ¿Solo en eléctrico no va? No. Es como un plus de potencia. Sí, sí. Ayuda al coche, ayuda al aire acondicionado. Me parece que el aire acondicionado, en lugar de ir con el motor de combustión, es eléctrico. O sea, tiene varias cosas así que tiran de batería, ¿no? Y de... Oye, ahora que has dicho el aire acondicionado, esto es una cosa que siempre me ha volado la cabeza. ¿Qué cojones tiene que ver el aire acondicionado con que el coche pierda potencia cuando lo arrancas? Porque... El aire... ¿En qué afecta? Es una cadena más, bueno, una correa más, que de esto que... Ah, porque es otra dinamo. Sí. O sea, tú tienes la correa del coche... Ah, no tira de batería. No, no. Tiene su propio... Un coche normal, la batería es algo muy simple. Muy simple. Entonces, tú tienes que... El aire acondicionado para que funcione, tienes que hacer que gire con el motor. Y entonces, claro, el motor pierde potencia cuando inicias. Sí, 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 es otro generador de electricidad, ¿no? Otra dinamo ya, lo que... Vale, vale, eso, pues ya está. Entonces ya lo entiendo todo. Yo pensaba que tiraba de batería, tío. No, no. Bueno, en el mío, o sea, en coches tipo el mío o híbridos en general, entonces me parece que sí, que ya entonces la batería es suficientemente grande como para que tire de allí. Pero... Pero si no, no. Hostia, me voy a dejar loco. Pues sí, tiene un magallón de capacidad esas baterías, tío. Bueno, la de un coche de... Como 70 amperios y eso es muchísimo en realidad. Bueno, pero eso es mucha potencia, o sea, es mucha intensidad, ¿no? Para arrancar algo gordo. Pero no tiene una capacidad, si te la fundirías, si solo tirases de batería te la fundirías en un momento. No tiene capacidad, tío. A ver, calculadora. Si son 70 amperios por 12 voltios... Ah, pues no es tanto, es verdad, son 840 vatios. Tampoco es tanto, es verdad. Ah, pues yo me hacía que era muchísimo 70 amperios. Y eso es potencia, ¿eh? Pero luego está la capacidad, los miliamperios, ¿hora? Sí, pero bueno, al final se puede calcular. O sea, la batería tiene 840 vatios. Si estás consumiendo 840, te durará una hora. Si consumes 400, te durará dos. Es decir, se puede ver así también, la capacidad. Bueno, sí, sí. Son 70 amperios. Bueno, la capacidad, bueno, sí, es igual. Pensaba que cabía más chicha ahí dentro. Si tienes alguna caída. Nos vemos, ¿verdad? Pero no.